...cuatro minutos de la noche y mucha atención porque fue enviado a la cárcel un hombre por el supuesto asesinato de su pequeño hijo de cuatro años. El sindicado llevó a este niño al hospital, un hospital de Ciudad Bolívar, alegando que se habría caído por las escaleras. Sin embargo, Medicina Legal señaló otra versión. Usted conoció el dictamen. Tatiana, buenas noches. ¿Qué dice? Jonathan, muy buenas noches. De acuerdo con la Fiscalía, este certamen de Medicina Legal lo que dice es que un niño falleció a causa de los goypes que habría recibido por parte de su papá. Hay alerta también porque la Fiscalía informó que aumentó el asesinato de menores de 17 años en la capital del país un 300%. Fue enviado a la cárcel un hombre que había llevado a su hijo al hospital Vistahermosa bajo la justificación de que se había caído por las escaleras. Fue judicializado a un hombre señalado como presunto responsable de golpear brutalmente a un niño de cuatro años hasta causarle la muerte. Este caso se presentó en la localidad Ciudad Bolívar. El menor tenía varias lesiones en su cuerpo, algunas al parecer de meses atrás, lo que indicaría un amplio historial de violencia intrafamiliar. Al realizar la verificación del cuerpo del menor por el personal médico, se evidenció múltiples golpes que probablemente podrían comportar violencia intrafamiliar. Por tal motivo, el hospital activó el Código Azul. Se pudo establecer que dentro del informe pericial de necropsia, la causa de la muerte fue homicidio. La Fiscalía investigó el caso para recolectar en materia el probatorio necesario para sustentar el cruel acto que habría realizado el padre con su hijo biológico. Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el menor presentaba múltiples traumas de origen contundente, es decir, golpes, a lo largo del cuerpo y que llevaron presuntamente a la muerte del menor. En el informe pericial se dejó claro que las lesiones encontradas en el menor presuntamente no son compatibles con una caída de altura, ni son compatibles con una caída por escaleras. En cambio, tienen un patrón de lesiones característico de maltrato infantil. Un fiscal de la seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Según cifras de las autoridades, el asesinato de menores de edad aumentó un 300%, pues entre el 1 de enero y 23 de marzo de 2023 se han presentado 16 casos. En el mismo periodo de 2022 se registraron cuatro. La localidad más afectada es Ciudad Bolívar con ocho episodios, le sigue Kennedy con dos y Santa Fe con dos.